¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Ven para acá! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Es muy bonita! ¡Aquí! ¿Qué pasa? ¿Quieres tumbarte? ¿Tumbamos? ¡Venga! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Ven para acá! ¡Vente conmigo! ¡Vale! ¡Vente para acá! ¡Claro! ¡Otra vez! ¡Invergüenza! ¡Otra vez! ¿Qué? ¡Venga! ¡Muévete tú ahora! ¿Qué? ¿Qué es mi amor? ¡Vale!